Vamos a seleccionar el, ya sea que resististe el teléfono, o este, lo estás usando como nuevo, es lo que te va a mandar, y vamos a seleccionar español, y vamos a tocar comenzar. Si tienes una tarjeta activa de Bus, Movo o Verizon, ya puedes ponerlo en esta parte, donde lleva la tarjeta SIM, y este, entonces va a tomar unos 5 minutos para que haga esto, va a detectar la red de Bus, Movo o Verizon, y ya nos deja continuar, y si nomás estás, este, reseteando este teléfono y no quieres activarlo, o tu tarjeta SIM que está puesta en el teléfono no está activo, este, no te preocupes, de todos modos, no va a pasar más de 5 minutos para que nos lleve, nos deje un mensaje aquí en la pantalla para continuar sin red, entonces, si toma más de 5 minutos así, en este paso, configurando el servicio, simplemente quita la tarjeta SIM card, y este, te va a dejar continuar fácil, entonces, todo, no más ten paciencia, que esté ahí, entonces, mientras termina esto, te invito a que te suscribas a mi canal para que tengas mis tutoriales como referencia, Tengo otros videos relacionados con este teléfono Ok, aquí está Entonces, desea conectar el dispositivo a una cuenta Donde le decimos que no por ahora, ¿verdad? Porque si recibes esto, quiere decir que no tienes una tarjeta activada en el teléfono Ok, bienvenida a Moto G Vamos a copiar datos Con tu cuenta de Google previamente registrado en este teléfono Puedes recuperar todo lo que has hecho, copia y seguridad O configurar como teléfono nuevo, que es el de abajo de lo que vamos a hacer ahorita Como no tienes red, te voy a mandar esta sección de Wi-Fi Para que te conectes a internet Pero por ahora vamos a tomar omitir Vamos a tocar continuar Aceptar y continuar Porque si no aceptamos, no podemos continuar Nombre de pila para el teléfono Dado caso que lo llegues a perder Y logran adivinar tu bloqueo de pantalla Después de muchos intentos, Google va a considerar que el teléfono ha sido como comprometido Entonces le van a pedir que confirmen este nombre de pila Y si no pueden confirmar, no van a poder acceder al teléfono Y no van a poder acceder a tu información personal Entonces es muy importante eso Vete a siguiente Cuando estás listo, lista Bloqueo digital con huella Vamos a omitir Lo puedes hacer en configuración de todos modos Después A servicios de Google Te sugiero que dejes todo prendido Esa sección de ubicación Cualquier tienda Cualquier restaurante Gasolinera O tienda de ropa O lo que sea Que tú estás buscando En este mismo momento Donde te encuentras con tu teléfono Los primeros negocios que te va a mandar Es donde tú te encuentras Lo más cercano Entonces Te deja sorprendido Es muy importante Te va a notificar Cuando hay un Wi-Fi disponible Para que el registro de tu teléfono Lo uses Y ahorres El internet De tu cuenta De compañía de celular Entonces Este Te ahorra mucho Usando Wi-Fi gratis Ahora Envío de datos Periodicamente Te notifican Si hay una actualización En aplicaciones Incluso para el teléfono mismo Entonces Te sugiero que dejes prendido Eso también Ok Vamos a tocar Aceptar Moto G Nomás déjalo Aceptado Vete a siguiente Y vete a Si acepto Ok Y ya estamos En la pantalla Principal Entonces Esta es La manera De iniciar Este teléfono Moto G6 Si tienes alguna pregunta Déjalo en comentarios Por favor Y Como te dije antes Por eso Suscríbete a mi canal Para que tengas Este Acceso a mis videos Como referencia En el futuro Tengo otros videos De como salir Modo habla Cuando toma Por accidente Activamos el modo habla Y toca Si te dice Que capillación Estás tocando Este Entonces Ahí paso De como apagarlo También si El teclado De Google Se desaparece Cuando haces Mensaje de texto Y no ves el teclado También tengo Videos de como Recuperarlo Ok Cualquier otra pregunta Déjamela en comentarios Y por favor Comparte mi video A tu página social Para tus amigos Y amigas Ok Gracias 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 Gracias